Yo le preguntaba por el personal sanitario en los centros educativos y usted solo me respondió por el personal de enfermería que, por cierto, a día de hoy todavía no está todo incorporado a los centros. Pero yo le preguntaba por los profesionales sanitarios, por todos, pero no me dijo nada de fisioterapeutas, auxiliares de enfermería o qué decir de esos auxiliares de educación especial que cuesta encontrar alguno con la jornada completa. Y aunque no es personal sanitario, estos días lo estamos viendo con los medios de comunicación, algún centro está denunciando que son los padres los que tienen que entrar a cambiar los pañales a sus hijos porque no hay auxiliar de infantil en las aulas ni el necesario. Tengo que repetirle lo mismo que en el inicio de cada curso, las necesidades sobrevenidas pueden justificar una demora en una contratación, pero los colegios de educación especial son especiales por algo y esas necesidades son conocidas. Y usted lo sabe año tras año porque además pregunta, la consejería pregunta por las necesidades de los centros, sin embargo, cada curso año tras año vuelven a empezar sin cubrir esas plazas y esas necesidades. Hay padres que ya tienen permiso para entrar al centro acompañando a sus hijos porque no pueden estar solos, porque no pueden estar sin el personal sanitario que requieren y desde la consejería, en vez de contratar al personal necesario, lo que se hace es dar un permiso para que los padres entren a acompañar a esos hijos y les puedan atender. Y nosotros le preguntamos, ¿de verdad que usted cree que esa es la mejor manera para hacer frente a esas necesidades de esos alumnos? ¿Pueden recibir una educación de calidad incluso digna? Si no están con esos profesionales sanitarios, usted como consejero y su gobierno sí que tienen que asegurar el derecho a la educación de esos niños. A los que se les llena la boca con la inclusión, dígame qué clase de inclusión puede ser esa. Son alumnos, yo lo he dicho alguna vez, que han padecido la pandemia como nadie. El gobierno de Aragón que hizo suya aquella máxima de que nadie se quería atrás, la verdad es que con estos alumnos ha quebrado por completo la misma. Durante el confinamiento no se les dio ninguna alternativa ni ningún acuerdo con el IAS para recibir tratamientos terapéuticos y esos niños estuvieron seis meses sin terapia con lo que supone para ellos. Es fácil, le he planteado unos casos muy concretos, espero que usted también me dé respuestas concretas, porque la verdad es que no me estará respondiendo a mí, sino a todas esas familias que están esperando que esos profesionales puedan atender a sus hijos. ¡Gracias!